Dime tu corazón, oh madre, dame tu corazón, oh madre. Un álbum bilingüe, un bilingüe álbum. Esta es una obra bilingüe, será la mitad en español y la mitad en inglés, como vemos en las manos de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella tiene una mano que es oscurita y la otra más blanquita, que es un reflejo de las dos culturas en el corazón de Nuestra Señora de Guadalupe. Les invitamos a descubrir la alegría, We invite you to share the joy, de las dos culturas en el corazón de Nuestro Instituto, of the two cultures at the heart of our institute. Expressada en las canciones de este álbum, express the songs of this album. Si conocen los dos idiomas solo, whether you know both languages or not, sabemos que sus corazones entenderán. We know that your hearts will be able to understand, and in time, perhaps you will too. Spread the word and stay connected, as we await our album release on October 7. Dezúna la noticia, y quédanse conectados, mientras esperamos el lanzamiento de nuestro nuevo álbum, Octubre 7. Que siempre tú te adoro, de Love of Israel. Guadalupe. and ags CC por Antarctica Films Argentina